Saludamos al pueblo dominicano, nuestros queridos hermanos y hermanas del país y más allá. Queremos alentarles en esta ocasión que estamos padeciendo, la pandemia del coronavirus. Es de preocuparse, tenemos motivo para preocuparnos, pero también en esta circunstancia nosotros, los creyentes, tenemos que confiar siempre en Dios. Tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor y sabemos del poder de la oración. Queremos orar, queremos que la familia ore. Orar en familia significa esa confianza en Dios y confiar en que Dios va a liberarnos. Que Dios le bendiga a todos.